Soy Andrea Pérez Figueroa, tengo 18 años y soy integrante del equipo Río Miera Cantabria Deportes. Soy Alba Leonardo Sánchez, tengo 20 años y formo parte del Río Miera Cantabria Deportes. El crecimiento de la Celatisis Challenge a cinco etapas empezó en su momento con una sola etapa y a medida que ha ido pasando los años ha ido aumentando y eso quiere decir que pasado el tiempo el ciclismo femenino ha ido cogiendo un poquito de importancia y esperemos que pasados los años se hable de más de cinco etapas. Yo que soy de Cantabria me haría mucha ilusión poder participar en la Celatisis Challenge porque al correr en casa me voy a sentir súper arropada. Vamos a pasar por unas carreteras preciosas en las que tenemos tanto montaña como zonas de costa. También nos tocará sufrir un poco pero será más ameno con este bonito paisaje. Vaya puertos que hay en Cantabria, ¿eh? Se acaba ahí ya, ¿no? Dime que sí, porque no poma. Vamos a abretar un poquito que ya se acaba esto, venga. ¡Vamos! Aunque yo todavía soy muy joven, a las chicas que quieran empezar en el mundo del ciclismo, que tengan paciencia, que es un proceso y que lo pueden conseguir. Y más ahora, que el ciclismo femenino está teniendo tanto apoyo, gracias a las instituciones y patrocinadores, apuestan por nosotras. Yo lo único que creo que le diría es que disfrute sobre la bicicleta, que aprenda, que es un momento de diversión o de desconexión y que aprenda, sobre todo que aprenda. Porque es que al final lo que nos llevamos es eso, no es el que gane, sino la gente que luego te rodea. ¡Gracias!